¿Qué tal? El otro día nos llamaron de Estados Unidos y nos pidieron que hablemos de Torretal. Entonces vamos a hablar de los dos primeros presidentes que tuvo nuestro país, Rivaguero y Torretal. ¿Qué pasa? San Martín se va, San Martín no logra, después de la entrevista de Guayaquil, no logra que Bolívar le dé el apoyo militar que él quería y decide irse San Martín. Solamente, San Martín lo único que había logrado en la campaña en el Perú era tomar Lima. Tomar Lima, y bueno, se había levantado el norte también por Rivaguero. Parte del norte peruano y Lima estaban en manos patriotas, el resto estaba en manos de los españoles. Los españoles se habían ido al sur, la parte más rica del Perú era Sierra Sur. Contrariamente a lo que es ahora, en esa época era la parte más rica del Perú, donde había el ingreso más alto, ahí lo ha aprobado Bruno Seminar en sus libros de economía. Entonces los españoles esperaban ahí, tenían comida, tenían fuerza entre la gente y pensaban que de España iba a venir refuerzos. Entonces se van hacia la Sierra Sur, no les interesa Lima a los españoles en ese momento. Entonces acá el Congreso de Lima, el Congreso elige, no quiere elegir un presidente, pues dicen que si eligen un presidente va a ser un rey, que mejor hay que elegir a tres. Y eligen una junta de gobierno, el general José Lamar, un elemento civil importante que era Manuel Salazar y Vaquíjano, el conde de Vista, Florida, que era uno de estos criollos que tenían títulos nobiliarios de la clase alta limeña, y un argentino, Felipe Alvarado. Esa es la primera junta de gobierno. Y esta junta de gobierno decide, porque Sánchez Carrión dijo que no había que elegir un rey. Ahí dice Basadre que las cosas empezaron mal. El presidente no lo vio elegir el Congreso y no debieron elegir a tres. Entonces, porque era una junta débil, se organiza una expedición contra los españoles, la famosa primera expedición de intermedios, que la manda Rudecindo Alvarado, un general argentino, hermano de Felipe Alvarado, que está en la junta. Con tres mil soldados parte, pero le va muy mal. Nos derrotan en Torata y en Moquegua. No llegan ni siquiera a pasar hacia la Sierra Alta, perdón, como era la idea. Eso fue en octubre del año 22. Los españoles nos derrotan e incluso los españoles se burlaban. Dicen que sacan una canción los españoles que decían, Congresito, ¿cómo estamos? Con el tristras que te dimos en Moquegua. De aquí a Lima hay una legua. ¿Te vas, te vienes o nos vamos? Eso le cantaban los españoles, dicen a los soldados peruanos de campamento a campamento, después del desastre de Torata y Moquegua. Y la junta entra en problemas, no había dinero, había muchos asaltos en Lima. Se prohíbe salir a la gente a partir de las ocho de la noche. La ciudad estaba muy devastada porque había estado, primero la habían saqueado los españoles, después San Martín había tomado también muchos recursos en la ciudad. Los españoles estaban cerca de la ciudad. Todo estaba pues en un problema muy serio. Y hay un motín, hay una rebelión. En el fondo de Balconcillo se revela el ejército y le dice al Congreso que tienen que elegir un presidente. Entonces se pone bravo, el 27 de febrero es esto, se revela el ejército. Tampoco les habían pagado, había un tema muy atrasado. Y eligen presidente a José de la Riva Güero y Sánchez Boquete, que era un hombre muy importante dentro de la nobleza limeña. Había sido un conspirador contra los españoles. Era un hombre bastante activo y él es el primer presidente del Perú. Pero nace de un golpe militar. O sea, lo impone el famoso motín de Balconcillo. Entonces Riva Güero hace un montón de gestiones, logra que Bolívar le mate 4.000 soldados. Y él destina 5.000 soldados peruanos al mando de Santa Cruz a la segunda expedición, segunda campaña de intermedios. Le llaman intermedios porque se buscaban puertos que no sean grandes y la cosa era entrar y desalojar a los españoles del sur. Entonces él organiza la segunda expedición de intermedios. Pero empieza a tener peleas muy fuertes con el Congreso. Canterac empieza, el general español amaga Lima, hace varias jugadas como que parece que va a invadir Lima. Los colombianos que llegan al Perú no se llevan bien con Riva Güero, empiezan a haber problemas. Y el Congreso le quita primero el poder militar a Riva Güero, se le entrega a Sucre que ya viene al Perú y luego lo depone. Entonces Riva Güero se va al norte, a Trujillo, y hay un enfrentamiento entre el Congreso y Riva Güero. En ese momento España toma Lima de nuevo. Los españoles toman Lima, toman Lima durante un mes. Y en esa toma de Lima es que fusilan a José Olaya. Para que vean que Lima estuvo en mando de españoles y de patriotas durante varias veces. Varias veces cambió de manos. Incluso en la batalla de Junín, mientras se da la batalla de Junín, Lima está en manos españolas, ojo. Entonces fusilan a Olaya. Riva Güero en Trujillo disuelve al Congreso, el enfrentamiento se pone peor. Y también le va mal a Riva Güero porque la expedición de intermedio se derrotaba. No es exactamente derrotada. ¿Qué pasa? Sube Santa Cruz con el ejército y en Cepita, por Puno, derrota a los españoles. Pero fue una victoria pírrica, ¿no? Ustedes saben que el rey Pirro decía que una victoria más como esta es si pierdo la guerra. Ahí viene la famosa frase pírrica, la guerra de Pirro contra Roma. Porque perdió mucha gente en una batalla. Y efectivamente la siguiente batalla la volvió a ganar, pero murió tanta gente que se tuvo que ir a su casa. Lo mismo le pasó a Santa Cruz. Santa Cruz gana en Cepita, pero no logra aprovechar la victoria y se retira desordenadamente hacia la costa. Y pierde mucha gente. Entonces ya Riva Güero pierde mucha fuerza. Y él, como estaba muy peleado con Bolívar, empieza a negociar con los españoles. A decirle, oigan, vamos a un armisticio. ¿Por qué ustedes no reconocen la independencia del Perú? Entre los dos saquemos a Bolívar. Se arma ya una bronca tremenda entre Riva Güero y Bolívar. Y Riva Güero llega, pues como le digo, a hablar con los españoles. A decirle, oye, bueno, ¿por qué ustedes no se quedan aquí? ¿Ustedes no proclaman la independencia? ¿Están muy lejos de España? ¿Por qué no traen? Incluso resucita el viejo plan de San Martín. Y le dicen, ¿por qué no traen un príncipe de allá? Y ponemos un rey español acá y hacemos una monarquía. Entonces Bolívar se entera, declara a Riva Güero traidor. Y un general, la fuente, traiciona a Riva Güero, lo captura, pero no lo fusila. Desobedece las órdenes de Bolívar de fusilar a Riva Güero y a Riva Güero lo deportan a Guayaquil y de ahí se va a Inglaterra. Luego regresaría y tendría cierta actuación después de la independencia, pero lo deportan en ese momento a Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí se decide poner el presidente del Perú a José Bernardo de Talle, más conocido como el Marqués de Torretale. Y hay una carta también muy buena, después de los fracasos de intermedios, le mandan una carta a San Martín para que regrese a ayudar al Perú. Y San Martín contesta de Mendoza. Sin perder un solo momento, sean de las quejas o resentimientos que van a tener, reconozcan la autoría del Congreso, bueno o malo, como sea, pues los pueblos lo han jurado. Únanse como es necesario y con este paso desaparezcan los españoles del Perú. Y después ya nos matemos unos con otros. Si este es el desgraciado destino que nos espera a los patriotas. Muramos, muramos pues, pero no como viles esclavos de los despreciables y estúpidos españoles que es lo que va a suceder. Así Bolívar anunciaba, perdón, San Martín decía pues que por favor respetemos al Congreso. Que no, si no el país no iba a llegar a ningún lado. Bueno, deponen pues, deponen a Ribagüero y regresa, ponen a Torretale, presidente, el 18 de noviembre de 1823. Entonces en ese momento Torretale estaba en Lima, el mando militar lo tenía Bolívar que estaba en Pativilca. Lima la ocupaba Torretale. Entonces Bolívar le dice a Torretale, oye, haz algunas negociaciones con los españoles, hay que ganar tiempo, yo tengo que juntar tropas. Ahora, empieza con negociaciones Torretale de un armisticio de 18 meses, no pelear durante 18 meses, pero después Torretale empieza ya también a conspirar contra Bolívar. Le dice a los españoles, oye, ¿por qué ustedes, generales españoles, no declaran la independencia del Perú y los votamos entre los dos a Bolívar? O sea, ya los peruanos con Bolívar estaban en una relación bastante mala. Bolívar no era muy pro-peruano tampoco que íbamos. Estaba la pelea fuerte. Entonces ya se excede un poco Torretale, porque ya coquetea demasiado con los españoles, está la famosa misiones de Terón y Berindoada, que después fusilaron a Berindoada por estas negociaciones. Y Bolívar lo culpa a Torretale, lo ordena de poner y pide que lo fusilen también. Entonces Torretale se asusta y en el momento de que está sucediendo toda esta pelea con Bolívar, entran los españoles a Lima de nuevo. No, Torretale se había refugiado en el convento de Mercedarias para evitar y querirse a Chile, porque decía que Bolívar lo quería fusilar. Entonces él va y habla con los españoles, y los españoles, el general Monet, que había tomado Lima el 27 de febrero, lo perdona. Y lo pone a Torretale, lo perdona a Torretale y le permite vivir ahí con ellos. Y ahí Torretale desgraciadamente degenera, porque al comienzo les dice que si las autoridades españolas, como espero, están dispuestas a reconocer la independencia del Perú, yo secundaré esas ideas. O sea, al comienzo Torretale quiere negociar la independencia del Perú, pero luego está tan desilusionado Bolívar que ya escribió una carta donde dice Convencido de la canalla que constituye la patria, he resuelto en mi corazón ser tan español como don Fernando. O sea, regresa al realismo, don Fernando era el rey. Entonces Torretale, que había sido alcalde de Lima, que había sido intendente de Trujillo, que había proclamado la independencia de Trujillo, que fue muy importante, justo cuando entró San Martín. Que había sido, había estado en las cortes de Cádiz, representado del Perú, y que diseña la segunda y la tercera bandera. La segunda bandera que se parece a la española, que tuvieron que cambiarla porque dicen que hubo varios combates en que los dos cuerpos se equivocaban porque la raya al medio era blanca y esa amarilla en la bandera española. Entonces había confusiones, por eso cambian el orden de la bandera y eso lo hizo Torretale. Un hombre que había hecho tanto por la independencia, pues termina en el bando español, se asila en el Callao con Rodil. Y ustedes saben, y con esto ya termino, Rodil es un general español que estuvo hasta enero del 26. O sea, la batalla de Cucho fue el 9 de diciembre de 1924, pero hubo españoles aquí. Y el Callao estuvo tomado hasta enero del 26, dos años más. O sea, se retiró con 4.000 soldados Rodil y no entregó la fortaleza de Real Felipe porque él decía que iban a venir el rey Fernando y iba a mandar tropas. Entonces él aguanta dos años ahí, dicen que fue una horrible, fueron esos dos años, comían ratas. No había comida, estaban totalmente con escorbuto, con enfermedades. Rodil fusilaba todo el día, 10, 15 personas diarias que querían irse. Se había asilado mucha población civil de Lima, mucha gente que estaba peleada con Bolívar o gente que no tenía confianza a las tropas colombianas. Entonces empezó a haber mucha hambre. Él no entregó, fusilaba, fusilaba, fusilaba hasta que al final tuvo que rendirse. Inclusive que la tragedia era tal que en un momento soltaban a la gente para que regrese a Lima y las tropas de Bolívar le disparaban. Y cuando ellos regresaban al Real Felipe le disparaban. Entonces morían de hambre en la tierra de nadie, ¿no? Y uno de esos muertos en octubre fue Torretale. Torretale muere de escorbuto y de hambre. Hasta que Rodil se rinde en enero, regresa a España y después tuvo una carrera muy destacada. Porque iba a ser primer ministro en España y ministro de guerra. Y lo nombraron noble por su defensa del Callao. Visconde del Callao, creo. Visconde de Real Felipe. Voy a buscar ahora el título que le da el rey de España por haber aguantado dos años más la independencia. Entonces los españoles, el último reducto es el Callao. Hasta enero del año 26. Bueno, con eso acabamos el día de hoy y la clase de historia.